Y diputados y opositores miembros de la organización Coalición por los Derechos Humanos denunciaron la detención de más de 80 niños en las protestas que se han registrado en los últimos días en contra del gobierno de Maduro. De acuerdo con el organismo, 20 de ellos ya han sido liberados, pero el resto aún tiene medidas cautelares y están privados de su libertad.